hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando de un nuevo inside star citizen así que sin más vamos a ponernos manos a la obra la mecánica de minería la tenemos activa en el verso desde el parche 3.2 junto a la única nave dedicada a dicho rol hasta el momento nos referimos a la nave de mix hablamos de la prospector según nos contaron en este inside todo esto cambiará drásticamente con la inserción de la argomole en el parche 3.8 la cual será la primer nave multitripulada con y para este rol para su construcción tomaron como base de las estructuras de los diferentes vehículos de argo como suelen hacer con todas las constructoras intentando mantener esa línea característica que distingue a una de otra esta nave tendrá dos niveles en el nivel superior encontraremos los diferentes componentes que forman parte de la nave con un amplio lugar dando así el espacio suficiente para trabajar en ellos en caso que requieran reparaciones o tareas similares también aquí podremos acceder a la cabina del piloto que tendrá lugar para el antes nombrado como también para su copiloto en la sección inferior podremos acceder a la sección de los tres puestos mineros ya sea el de la parte frontal como también los laterales a diferencia de la prospector donde un mismo jugador pilota y maneja el rayo de minería bueno aquí tres jugadores pueden manejar de manera independiente los tres láser de minería mientras un cuarto jugador será el encargado de pilotar la nave buscando rocas de gran tamaño para minar y digo de gran tamaño dado que el poder de sus láser nos ofrece esta ventaja a diferencia de la prospector que solo estamos enfocados a un cierto tamaño de rocas no solo tendremos nuevos tipos de láser para el rol minero sino que si te gusta dicho rol vas a poder disfrutar de cinco nuevos tipos de cabezales de diferentes constructoras y con características propias cada uno de ellos además en referencia a estos nuevos tipos de láser tendremos que saber cuál elegir y que cubra nuestras necesidades dado que con algunos obtendremos los minerales de manera más rápida pero serán más peligrosos de manejar corriendo el riesgo como saben de que nos vuelen todo por los aires en tanto que otros serán más lentos pero a la vez más seguros en cuanto a su manejo luego nos mostraron algunas escenas acerca de lo que se logró este año y poco más despidiéndose el ensay y el mismo discolando hasta el próximo año creo que es una buena idea la de ingresar al verso una nave mediana de minería dado que al día de la fecha sólo poseemos la prospector y como concepto tenemos el gran monstruo minero hablamos de la orión y por ende no teníamos nada intermedio así que a todos aquellos mineros del verso les deseo lo mejor y a disfrutar de esta argomole que seguramente les dará muchas horas de juego en tanto quien les habla sigue esperando por su tan postergado salvage ansiando ver en funcionamiento a esa hermosa reclaimer que hoy nos está juntando telarañas y se está convirtiendo en una montaña de polvo en los hangares de hurston recordemos que respecto al salvage la vulture la tenemos aún en el road map ubicada para el parche 3.9 parche que debería ver la luz en marzo próximo y quien les dice que no tengamos como sorpresa una versión muy temprana de dicho rol bueno citizens recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y discord que encontrarán aquí abajo si les gustó el vídeo los informó pueden dejarnos un like que hasta ahora youtube no lo cobra bueno por ahora si no están suscriptos siempre están invitados a hacerlo y sin más nos vamos deseándoles una gran vida a todos disfrútenlan y nos vamos no sin antes decirles lo mismo de siempre citizens si salen al verso ya saben vuelen seguros adiós y y y y y y